Hoy os quiero hablar de cómo medir las emociones en una página web, en una tienda online y básicamente al final lo que consiste es una herramienta totalmente gratuita que te va a pedir medir absolutamente qué es lo que opinan los usuarios y pueden dejarte, bueno, pues sus opiniones, ¿no? Para ello, fijaos, dejadme que mueva esto. Justamente lo tengo instalado desde hace unos meses en mi blog. De hecho, vamos a ver ahora los resultados y básicamente es una especie de widget, ¿no? Que aparece aquí, lo tengo colocado aquí y donde la gente, bueno, pues puede decir de una manera cómoda, está también adaptado para dispositivos móviles, cómo se ha sentido en esta web, ¿no? Irritado, aburrido, confuso, neutral, entusiasmado. Esto es interesante para muchos comercios online también, para ver un poco la experiencia de usuario, ¿no? Imaginaos que digo, bueno, pues entusiasmado y ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Oye, pues buen diseño, contenido relevante, muy comprensible. Damos distintas opciones que además tú puedes personalizarlas. Pues vamos a decir contenido relevante, le digo a siguiente, ¿cuál es el propósito de tu visita? Pues bueno, comprar, suscribirme, pues imaginaos que obtener ayuda y, bueno, pues si quiere decirnos que podemos mejorar, pues, no sé, el colorido, ¿no? Vamos a hacer una prueba, bien. Y, nada, pues ya está. Trabajamos duro, gracias para hacerte sonreír, muchas gracias, tal, tal, tal. Ya estaría únicamente. Bien, esta es una herramienta que tiene una versión gratuita, se llama Hemolytics, ¿no? Esta herramienta, como podéis ver aquí directamente, bueno, pues permite al final obtener, como estábamos viendo con esta especie de ruedecita, pues bueno, detectar quiénes son los usuarios. Puedes personalizar el género, la edad, tener análisis cuantitativos, análisis sociodemográficos, como puedes ver. Yo en este caso no lo tenía activado porque no era el objetivo de mi estudio, ¿no? Y análisis de mercado, puedes utilizarlo para generar leads, audio teorías de marca, donde fijaos que también con estas barritas es muy cómodo y, bueno, y genera una serie de reports que podemos ver. Y es donde quiero enseñaros directamente. Vamos a ver los resultados. La verdad es que hace mucho que no lo miro, estaba dejándolo un tiempo y, bueno, pues ahora quiero ya directamente verlos. Fijaos, yo instalé esto, pues, el 28 de abril, perdona, de marzo, aproximadamente hace casi nueve meses, podemos decir, ¿no? Y directamente, bueno, pues aquí, esta es la web donde está instalada, te permite, bueno, van a añadir opciones para luego email marketing, etcétera, etcétera. Pero vamos a irnos directamente a ver el report, ¿no? La información que nos está dando de todo esto. Fijaos, podemos hacer un filtro de los últimos tres meses que me está diciendo que, bueno, pues un 63,7 el Hemoscore, ¿no? Que básicamente, como dicen, es un indicador de desarrollo el cual resulta, pues, de un algoritmo que ellos tienen para determinar la relevancia y efectividad de la interacción con la audiencia en tu sitio. Te dice cuántas personas han interactuado, en este caso, en los últimos tres meses, 382, 131 se sentían entusiasmados, 18, bueno, pues no bien, ¿no? Como insatisfechos y un 15,4 ha sido el crecimiento. Fijaos que aquí podemos decir, fijaos, voy a poner all time, a ver qué me está diciendo, si pongo all time. Bien, pues, fijaos, en este caso ha habido 1.300 personas que han participado. Dejadme ver un poquito, quiero ver un momento los últimos, vamos a ver las últimas semanas, a ver cuántos han participado, a ver qué dato me da. No me da ningún dato la última semana, vamos a ver las últimas dos semanas. Vale, probablemente esto se debe a algún fallo que está teniendo puntualmente porque sí ha tenido que haber interacción. Bien, bueno, vamos a coger todo el tiempo y así hacemos un análisis totalmente completo con más de 1.000 personas, ¿no? En este caso, al final, pues, bueno, me está diciendo que hay una, pues, fijaos, hay un alto porcentaje que se siente insatisfecho, ¿no? No has sido contento. Esto te puede ser muy interesante para analizar y también saber cuál es la razón. Puede que en algunos casos se trate porque estás generando mucho tráfico, en este caso a determinada página de contenidos, por ejemplo, donde es un contenido, pues, que no es, además, concretamente en este caso, lo medí porque es una página donde tengo mucho tráfico, que es como contactar con Facebook. Entonces, bueno, a pesar de que, bueno, pues, la gente se siente insatisfecha porque no acaba de que Facebook le responda, se creen que yo soy Facebook, me pasa constantemente y sé que por eso genera insatisfacción. Pero todo esto, al final, son datos súper valiosos para mejorar el negocio, ¿no? Bueno, por suerte, al final, cuando valoramos el total de todo, fijaos, pues, que la mayoría se sienten interesados y emocionados. Por lo tanto, entre un 4 y un 5 de puntuación, que es lo máximo, perfecto. Una parte neutral, confusos, algunos aburridos y algunos irritados. Pero al final podemos ver, pues, fijaos, que en este caso, pues, obviamente, pues, es un 65 sobre 1.000 personas, lo cual el dato es bastante positivo. Aquí tendríamos, bueno, pues, también puedes ver por cada uno de los canales que te está viniendo dónde está la mayor satisfacción, ¿no? En este caso, pues, podemos ver lo que es la media global, podemos ver el tráfico orgánico, si haces el tráfico de pago en Google Ads, el tráfico social, fijaos, social, de redes sociales, en este caso es el que mejor puntuación tiene, el tráfico directo y puedes ir viendo todo. La evolución en el último tiempo, fijaos que del 1 de mayo, pues, ha ido creciendo la puntuación, el de satisfacción de los usuarios, aquí y tal, llegando ahora al punto más alto, hasta aún, pues, el 29 de octubre a un 72,4%, ¿no? Por lo tanto, es ascendente, es positivo. Y aquí puedes ver también por distintas páginas web cuál es donde hay mayor interacción y cuál es el dispositivo. Esto resulta súper interesante. Fijaos que en este caso, pues, por ejemplo, aquí que hay mucha interacción, que esta tiene bastante tráfico, esto que hablo de ideas para YouTube, fijaos, 227 personas han respondido, ¿no? Diciendo un 69,2 de puntuación y el 75% desde escritorio y por tráfico orgánico. Véis que la mayoría, pues, es tráfico orgánico. Donde tenemos la mejor puntuación es la gente que viene, pues, por esta página, que es manual de marketing digital. Si le doy, pues, me llevaría a esta página y directamente, pues, lleva a un manual de marketing digital que puedes descargarte gratuita, gratuitamente, ¿no? Bien, vámonos por aquí. Y puedes ir analizando absolutamente toda esta información. Te permite también exportar todos los datos, ¿no? Por si lo quieres tener y te es mucho más cómodo todo eso. Ranking de lo peor valorado. Fijaos, aquí, pues, fijaos, aquí os comentaba el tema de Facebook, ¿bien? Ha habido, Facebook elimina tu página de fans, calcula el coste de adquisición de cliente, quién soy, ¿no? Por lo tanto, esto te permite también analizar. Fijaos que en este caso estamos analizando un blog de contenidos, ¿no? Los datos pueden ser distintos si, por ejemplo, analizamos, pues, una página de, una tienda online, ¿no? Donde podemos ver, pues, qué productos le gusta más a la gente o no. Es decir, la aplicabilidad de todo esto es muy grande, ¿no? Si nos vamos por aquí, vamos a ver, estamos en la parte de positividad, ¿vale? Usuarios. Aquí tenemos las principales fuentes de tráfico. Orgánico, se lleva prácticamente todo como podéis ver. Un 76% se genera desde escritorio. Un poquito metido en un 1,5% desde móvil. Y luego tablets. Ahora tengo marcados solo los que votan, ¿no? Podemos hacer la visualización de todos los visitantes a la web. Lo que pasa que, bueno, pues, realmente en este caso, pues, lo más interesante yo creo que es un poco los que votan, ¿no? Parece que está haciendo el cambio. Aquí nos daría otra vez las emociones por dispositivo, de qué buscador viene, si es el google.com, si es de México, España, ¿no? Nos va dando toda esta información. Vamos a ver, que parece que la herramienta se ha quedado ahí como pensando, calculando absolutamente todo. Vamos a ver si se recupera, ¿vale? Ya la tendríamos. Aquí tenemos el feedback, para coger el feedback de la gente, ¿no? Fijaos que aquí vamos a ir viendo los votos, absolutamente positivo, negativo, número de votos. Y si alguien nos ha dicho alguna cosa también, aquí información difícil de encontrar, nos han dicho, ¿no? Fijaos, este es uno de los post que os decía, el conflicto negativo, el de cómo contactar con Facebook. Aquí difícil de encontrar, calcula el coste de adquisición, meritocracia. Personas que dicen que el contenido no es relevante, pues, ha habido dos en esta parte. Demasiada publicidad o demasiado anuncios. Aquí te está diciendo dónde. Sonidos, una persona que ha habido un sonido, información pobre, difícil de navegar, un formulario demasiado largo, no adaptado a las pantallas, pop-ups, forzar login. Hay algunas cosas que también te das cuenta que, pues, puede ser gente haciendo pruebas o porque, obviamente, por ejemplo, yo no tengo login y aquí tenemos a alguien que dice que le he obligado a hacer un login, ¿no? Aquí, encuestas, este es simpático, demasiado contenido. Bien, es un blog de contenido. Si no hubiese demasiado contenido, tendríamos un problema. Y aquí tenemos toda la parte de feedback positivo también. Ale, rápido encargar, calidad del contenido. Bueno, pues, podéis viendo absolutamente todo. Propósito de la visita. A ver, aquí tenemos esta información. Pues, para encontrar más información, la mayoría, fijaos en mi caso, para encontrar más información, para descubrir, para conseguir ayuda. Como podéis ver, os estoy enseñando absolutamente todo, pero porque quiero que veáis lo importante que puede ser esta herramienta. Insisto, tiene una versión gratuita que podéis conseguir toda esta información de vuestro negocio online, lo cual me parece brutal. Campos abiertos. Aquí, fijaos, lo que me dice la gente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Os puedo decir que hace tiempo que no lo miraba, por lo tanto, lo estoy mirando en directo con vosotros. Aquí el cuestionario deben ponerlo más chiquito porque tapan la letra del 28 de octubre. Por ahora descubro la página y su contenido. No veo nada que pueda ser mejor. No sé, el diseño de la página, hacerla más dinámica. Bueno, algo, ser más claros, un LOL. Bueno, pues, mejor diseño, hijo de feos. Bien, ¿no? Vemos en verde los que son positivos. Además, te está marcando el sentimiento, ¿no? Los rojos negativos. Fijaos aquí, este me pasa muchísimo porque este post que os comentaba de Facebook, mucha gente se piensa que soy Facebook y se queja. Dice, poner agentes a atender por teléfono que sería mucho más fácil. Bueno, pues, como veis, hay muchísima información y nos vamos a la parte de Analytics. Y aquí tendríamos, pues, la gente, sesiones, páginas vistas, duración, bueno, absolutamente todo. Como veis, una herramienta, insisto, muy interesante. Creo que es para tenerla instalada un tiempo con un objetivo concreto que queráis descubrir. Y os va a dar información muy importante para mejorar las conversiones en vuestras páginas web, vuestras tiendas online, ya sea para venta, para captación de leads, todo aquello que necesitéis. Por lo tanto, no dejéis de probarla.